Lección 196 No es sino a mí mismo a quien crucifico Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la creencia de mente de que al atacar a tu hermano tú te salvas y comprenderás que su seguridad es la tuya y que al sanar él tú sanas también. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia que es ilimitada y envuelve todas las cosas en su segura protección pueda hallarse en la idea que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. No obstante, es incapaz de entender la verdad que usa de tal manera. Mas tú puedes aprender a detectar estas insensatas maniobras y negar el significado que parecen tener. De esta manera, también le enseñas a tu mente que no eres un ego, pues las formas con las que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirán engañando. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado. Y verás en la idea de hoy la luz de la resurrección, refugiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta los de liberación y vida. La idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada, a medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. No necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos. Pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente, por la gracia de Dios, en un solo instante. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otros sin que ello te afecte a ti, te ha clavado a la cruz. Tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representaba la creencia de que el temor a Dios era real. ¿Y qué es esto sino el infierno? ¿Y quién podría creer que su padre es su enemigo mortal, que se encuentra separado de él y a la espera para destruir su vida y obliterar lo del universo sin que el miedo al infierno le encoja el corazón? Tal es la forma de locura en la que crees si aceptas el temible pensamiento de que puedes atacar a otro y tú quedar libre. Hasta que esta forma de locura no cambie, no habrá esperanza alguna. Hasta que no te des cuenta de que, al menos, ese temible pensamiento de que puedes atacar a otro y tú quedar libre tiene que ser completamente imposible, ¿cómo podrá haber escapatoria? El temor a Dios es real para todo aquel que piensa que ese pensamiento es verdad, y no percibirá su insensatez y ni siquiera se dará cuenta de que lo abriga, lo cual le permitiría cuestionarlo. Pero incluso para cuestionarlo, su forma tiene primero que cambiar lo suficiente como para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. A partir de ahí podrás cuando menos considerar si quieres o no seguir adelante por ese doloroso sendero. Pero mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer presa del miedo y que tu liberación depende de ti. Si hoy das este paso, los que siguen te resultarán más fáciles. Desde ahí avanzaremos rápidamente, pues una vez que entiendas que nada salvo tus propios pensamientos te puede hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti, y podrás acoger de nuevo a Dios, a quien habías pensado desterrar, en la santa mente que Él nunca abandonó. El canto de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que practicamos hoy. Si es únicamente a ti mismo a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo, y por lo tanto no tienes que temer su venganza ni su persecución. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror del miedo mortal a Dios que la proyección oculta tras de sí. Lo que más pavor te da es tu salvación. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre y te regocijas de ello. Has procurado ser débil y estar cautivo porque tenías miedo de tu fortaleza y de tu libertad. Sin embargo, tu salvación radica en ellas. Hay un instante en que el terror parece apoderarse de tu mente de tal manera que no parece haber la más mínima esperanza de que puedas escapar. Cuando te das cuenta de una vez por todas de que es a ti mismo a quien temes, la mente se percibe a sí mismo dividida. Esto se había mantenido oculto mientras creías que el ataque podía lanzarse fuera de ti y que éste podía devolvérsele desde afuera. Parecía ser un enemigo externo al que tenías que temer. Y de esta manera un Dios externo a ti se convirtió en tu enemigo mortal y en la fuente del miedo. Y ahora, por un instante, percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte y que está comprometido a maquinar castigos contra ti hasta el momento en que por fin pueda acabar contigo. Sin embargo, es en ese mismo instante en el que llega la salvación, pues ya no tienes miedo de Dios. Y por consiguiente puedes apelar a Él para que te salve de las ilusiones por medio de su amor, llamándolo Padre y llamándote a ti mismo su Hijo. Reza para que este instante llegue pronto, hoy mismo. Aléjate del miedo y dirígete al amor. No hay un solo pensamiento de Dios que no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de Él velozmente, con certeza y para siempre. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. ¡Cuán benévola y misericordiosa es la idea que hoy practicamos! Acógela gustosamente como debieras, pues es tu liberación. Es a ti a quien tu mente trata de crucificar. Pero tu redención también procederá de ti. ¡Gracias!